En primer lugar, en lo que los afecta o beneficia personalmente. Los precios, ¿qué tal? Aumentaron, ¿no? El presidente Javier Milei dijo que veníamos de un 45% y si hay un 30% de aumento de precios es para celebrarlo y levantar en andas al ministro Caputo. Insólito, porque el último mes del gobierno anterior la inflación fue del 12,7% y la medición ahora daría bastante arriba del 20%. Para Javier Milei un 30% sería un éxito porque es el tercio del tercio para los otros tercios que no entiendo por qué, pero bueno, para él 30% es menos que 12,7% que fue la inflación del mes. Bueno, primer dato, aumentó la inflación. Javier Milei siendo presidente nos promete que en 15 años va a lograr los dos tercios de sus objetivos, pero para eso hace falta no sé cuántos tercios. El asunto es que para que se complete todo lo que él quiere faltan 45 años, pero con 35 alcanzan para llegar a ser Irlanda, que sería el objetivo. Bueno, aumento de precios y una brutal transferencia de ingresos, porque claro, los salarios de trabajadores, trabajadoras, no se han modificado. Los ingresos de los trabajadores informales tampoco. Quienes tenemos ingresos en pesos o jubilados, pensionados, tampoco se modifican, al contrario, se ha suspendido la movilidad jubilatoria, entonces no sabemos si habrá aumentos, si habrá actualizaciones en realidad, ni siquiera aumento, actualización del valor de las jubilaciones, del valor de los salarios. Hay que ver el impacto que va a tener el aumento en las tarifas, que todavía no han llegado. Bueno, eso es lo que viene, porque viene más, como él dijo. Viene más y viene aumento en las tarifas de energía eléctrica y en las tarifas de gas, fundamentalmente. Multiplique la factura que estaba recibiendo, la puede multiplicar como mínimo por 6. Entre 6 y 8 veces va a ser la tarifa que vamos a pagar de energía eléctrica y de gas. Eso habría que sumarle el agua. El agua en nuestra provincia, sí. Los combustibles aumentaron más de 100% en un mes y con eso aumentó el transporte. En Viedma, 300 pesos el colectivo urbano. Bueno, resultados de una política que, como le decía, significa una brutal transferencia de ingresos, porque, claro, cuando aumentan los precios, cuando aumentan las tarifas, nos resulta más caras a quienes ganamos en pesos. Pero las grandes empresas que controlan esos mercados ganan más. Por eso, no es que todos nos empobrecemos o que todos nos enriquecemos. No, hay una mayoría que se empobrece y una minoría que consolida sus privilegios y se enriquece. Y para eso, un decreto de necesidad y urgencia, necesidad y urgencia es el título, en realidad, sin necesidad y sin urgencia, que modifica leyes fundamentales. Atrás de ese decreto de necesidad y urgencia, un proyecto de ley, un megaproyecto, un monstruo de proyecto, en definitiva, se modifican infinidad de leyes. Se habla de 300 leyes que o son derogadas, anuladas, o son modificadas en aspectos sustanciales. Cosas tan variadas e importantes, como, por ejemplo, derogar la ley de alquileres. En estos días, alguien me decía, no, tengo que alquilar, alguien que había llegado a Viedma, tengo que alquilar, me piden alquiler en dólares y con actualización mensual, y encima con el índice de costo de vida. O me hacen, me quieren hacer un contrato por un año. Bueno, no hay ley, no hay ley. Entonces, es el mercado. ¿El mercado qué significa? Los poderosos. Los poderosos, los más débiles, no tienen protección. Pero cosas, además, como modificaciones en la educación. Los chicos, a partir del cuarto grado, no tienen más obligación de ir a la escuela. Pueden quedarse, aprender en su casa. Además, le ponen a eso un nombre en inglés, que ni me interesa reproducir. Pero eso tiene un nombre en inglés. Bueno, pero, además, facultades delegadas al presidente de la nación para que modifique la ley. En principio era de dos años, durante dos años, prorrogables a voluntad del monarca hasta cuatro. Bueno, ahora dicen, no, nos criticaron y tal, va a ser uno más uno. Serían dos años en lugar de cuatro. De todas maneras, en dos años tendría facultades para modificar la legislación simplemente por decreto. Modificaciones en todos los ámbitos. Hablan de libertad. Sí, libertad. Libertad para los poderosos. Entre ellas, un blanqueo y eliminación de multas para los que evadieron impuestos y tienen plata en el exterior. La pueden traer sin multas, sin ninguna sanción, incluso hasta 100 mil dólares, 100 mil dólares, sin pagar nada. Sin pagar nada. Es decir, gente que, los más ricos, que evadieron impuestos, que trasladaron sus domicilios fiscales. Empresas... Entrega de las tierras y los recursos naturales. Exactamente. Eso es otro tema. Bueno, hay infinidad de cosas y para eso una modificación también en la legislación penal y protocolos de seguridad. ¿Para qué? Para reprimir la protesta social. Es decir, ante esa situación es evidente que va a haber reclamos, que va a haber protestas, como las que ya se están organizando, y para eso, entonces, represión. En el proyecto de ley figuraba un artículo en el que decía, decía porque hoy dijeron no, ya es demasiado, hubo una mala interpretación, dijo la señora Bullrich, el Uropu y Redón, pero tres personas reunidas ya eran, tenían que pedir autorización al Ministerio de Seguridad. Ya resulta peligrosa, tres personas, ya es, la exigencia era pedir autorización al Ministerio de Seguridad. Eso, bueno, parece que lo van a eliminar, según dijo hoy la señora ministra, pero se mantienen, se mantienen en el proyecto cláusulas por las cuales se penarían con prisión efectiva, es decir, con más de tres años de prisión, lo que significa prisión efectiva, para quienes participen o colaboren o organicen una actividad de protesta. Entonces, si usted sale a protestar por algo, cualquier cosa que sea, puede terminar en la cárcel. Con ser un organizador o un facilitador de una protesta, por ejemplo, publicar o reenviar una convocatoria para una marcha o facilitar el transporte para la gente o comunicarle a un grupo de amigos que va a haber una movilización, eso es motivo de más de tres años de prisión. Bueno, claro, medidas de ajuste, achicamiento de salarios, de jubilaciones y represión. Lo intentan justificar en el Congreso de la Nación, primero restringiendo el debate a tres comisiones que están trabajando en conjunto. Ayer, desde las nueve de la mañana hasta la noche, hoy lo mismo, claro, con pocas posibilidades de debate real. Están yendo funcionarios. ayer el Procurador General de la Nación, es decir, el Jefe de los Abogados del Estado, Roberto Barra, que fue ya miembro de la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática del menemismo, fue Ministro de Justicia de Menem, hombre del ajuste de la destrucción del Estado, que dijo que si hay crisis económica no va a tener vigencia la Constitución Nacional, por ejemplo. y lo dice un hombre grande que de leyes sabe, con su ideología obviamente, pero digo que no fue una cosa al pasar en una trinchera, lo dice en la Cámara de Diputados, dice si hay crisis económica no va a tener vigencia la Constitución. Al mismo tiempo en este mes hubo un cambio sustancial en las Fuerzas Armadas, un sector que estaba tranquilo, con poca incidencia en la vida nacional. Bueno, además de llevar muchos hombres del Ejército a los servicios de inteligencia, descabeza las fuerzas pasando a retiro a 22 generales y en el acto de asunción del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que ahora resulta ser alguien de la aviación, Isaac, que venía de ser agregado militar en Estados Unidos con fuertes vínculos con Estados Unidos en esta política de alineación automática porque ese es otro aspecto. Pero en el aspecto militar un acto en el que el ministro de Defensa dice y quiero leerlo porque es realmente tan absurdo que no me animo a repetirlo sin leerlo. Dice, dijo el señor Luis Petri. Luis Petri es el ministro de Defensa que fue candidato a vicepresidente junto con Patricia Bullrich, hombre que viene o dice venir del radicalismo. Dice, para poder concretar la epopeya de la libertad se necesitó un ejército de leones. Hoy Argentina necesita una sociedad de leones. Esta gente tiene un delirio de grandeza de mesianismo de refundación de la patria que resulta increíble porque comparar el gobierno de Milley con la gesta de San Martín es realmente insólito. Pero bueno, estoy repitiendo cosas que ellos han dicho, ¿no es cierto? Y bueno, en política exterior se pelean con China, por ejemplo. ayer la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Mondino, recibió a la canciller de Taiwán, lo que significa enfrentarse con China porque China dice que Taiwán es parte de su nación, de su territorio y mientras tanto estaban gestionando, había expectativa, de un crédito de China del orden de los 6.000 millones de dólares que claro, ahora China le dice no, no cuente con nosotros. Mientras tanto se está negociando con el Fondo Monetario Internacional rogando para que iba a haber anuncios esta tarde. En ese momento sí, eso es lo que habían anunciado de la renegociación. Sí, que había ya una renegociación y que con la expectativa de lograr 3.000 millones del fondo. Pero digo, nos salimos de los BRICS, o sea, de la alianza de países con desarrollo China, Rusia, Brasil, Sudáfrica e India. Salimos de esa alianza, nos peleamos con China por el alineamiento ideológico con Estados Unidos y con Israel en una situación económica realmente muy complicada. Bueno, este es el panorama a un mes de gobierno y frente a eso crece la resistencia. La CGT, la CTA, organizaciones sociales y políticas están anunciando un paro nacional para el 24 de enero porque desde el oficialismo pretenden el 25 aprobar esta ley ómnibus. hasta ahora no le dan los números pero vamos a ver qué pasa en el Congreso de la Nación, vamos a ver qué pasa en el Poder Judicial. Hay infinidad de amparos presentados, varios ya tienen curso, en definitiva todos van a llegar a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema dijo el último día de diciembre no, lo tratamos a la vuelta, nos vamos de vacaciones, lo tratamos en febrero. Parece que no es tan de necesidad y urgencia resolver las cosas, por lo menos para los señores miembros de la Corte Suprema de Justicia que deberán analizar la constitucionalidad del decreto que llaman de necesidad y urgencia. Todos los juristas de izquierda, de derecha, de centro dicen es inconstitucional. Bueno, vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. Estamos en un momento de gran incertidumbre. Hay quienes todavía tienen expectativa, esperanza, que dicen hay que darle tiempo. Miren, todo indica que esto beneficia con nombre y apellido a un pequeño grupo de grandes empresas y va a perjudicar a la gran mayoría de las y los argentinos. Bueno, muchísimas gracias Néstor y vamos a estar obviamente ahí a expectantes de lo que continúa sucediendo en nuestro país y obviamente en este debate también en camino a lo que ya faltan 10 días para lo que va a ser este paro y ver qué sucede con bueno si se aprueba o no como decías si parece que no le dan los números hay una incertidumbre una cierta paridad pero en el congreso no están ni siquiera respetando a la primera minoría que es Unión por la Patria con 105 103 105 diputados cuando la fuerza de Milet y la libertad avanza tiene solo 37 y bueno están queriendo avanzar con eso han avanzado contra la cultura hoy en este momento se está dando un cacerolazo cultural así lo han llamado en todo el país defendiendo las instituciones de la cultura porque entre las cosas que pretenden hacer es eliminar reducir desfinanciar el instituto del cine el instituto del teatro el instituto de la música las bibliotecas populares el fomento a los medios comunitarios realmente una situación muy complicada bueno muchísimas gracias Néstor gracias a ustedes nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo en tv 31.1 televisión digital abierta de Viedma y Patagones en tv